lo anunciamos con estas palabras del libro de los hechos de los apóstoles queridos hermanos y hermanas el papa francisco se inspiró para enviar a la iglesia el mensaje con motivo de este domingo mundial de oración y de ayuda económica por las misiones y encaja perfectamente esas palabras pronunciadas por los apóstoles lo que hemos visto y oído nosotros no lo podemos callar no lo podemos guardar lo tenemos que anunciar y nos coincide con el evangelio de hoy el señor se encuentra con un hombre ciego un hombre ciego se encuentra con el señor jesús es un encuentro la palabra encuentro que es una palabra que está resonando de una manera muy fuerte en este tiempo estamos en tiempo de sínodo la iglesia está en sínodo que empezó hace unas hace dos semanas y culminará en el año 2023 y vamos precisamente a eso a comprender que la iglesia debe ir al encuentro de jesús que los hermanos tenemos que ir al encuentro de los otros hermanos que tenemos que encontrarnos para poder escucharnos esa es la iglesia de cristo esa es la iglesia como la que el señor una iglesia que sea encuentro y que sea escucha este hombre le suplicaba al señor que le recobrara la vista que puede recobrar la vista en la angustia de un hombre ciego pobre necesitado estaba al borde del camino pidiendo limosna que no es nada fácil es es un gesto humillante el tener que vivir depender de la limosna de los demás y también teniendo que enfrentar el rechazo la indiferencia el desprecio de muchos y eso sucede en el mundo de hoy queridos hermanos hay mucha ceguera en el mundo de hoy ahora que hablamos de cada uno de los continentes de verdad veíamos la problemática que hay en cada uno de los continentes son continentes con grandes problemas unos más otros menos europa descristianizada así que completamente asia en un terrorismo y en una cultura de muerte terrible áfrica con problemas sociopolíticos enormes américa tocada por el narcotráfico el analfabetismo un sistema de salud terrible el desempleo la migración y tantos otros problemas y cada uno de los continentes viviendo realidades que ojalá tuviéramos el coraje la valentía y que piso al señor de poder llegar a todos esos ambientes con la fuerza del evangelio para poder recuperar la luz de la fe para poder recuperar la luz de la esperanza para poder recuperar la luz del amor no podemos seguir viviendo en medio de ceguera no podemos seguir viviendo en medio de ceguera que ceguera hay en nosotros en ese ciego que está allí pidiendo limosna y necesitado de luz está representada la humanidad repito está representada la misma iglesia estamos representados nosotros que ceguera hay en mí que ceguera hay en nosotros que ceguera hay en nuestra comunidad parroquial que ceguera hay en nuestra diócesis de cartago hoy tenemos una gran noticia la recibimos esta semana ha sido nombrado ya el cuarto y nuevo obispo para la diócesis de cartago monseñor César Alcides Balbín Tamayo hasta este momento obispo de Caldas Antioquia y ha enviado una carta a toda la diócesis pidiendo oración para que pueda ejercer su ministerio pastoral como lo quiere el señor y como lo necesita la diócesis de cartago confiando en Dios el 9 de diciembre tomará posesión de nuestra diócesis y empezará su trabajo pastoral que Dios bendiga la elección, el nombramiento, la aceptación de este nuevo obispo para nuestra diócesis pero volviendo al evangelio queridos hermanos pidámosle al señor que saque nuestras cegueras lo que no nos permite ver lo que nos está impidiendo ver el amor de Dios lo que nos está impidiendo ver el rostro de Jesús este hombre que grita y que el señor cuyo grito el señor escucha porque el señor escucha nuestros gritos, nuestras oraciones nuestras súplicas el señor no es indiferente y dicen llámenlo por favor y lo llaman y que hace el hombre soltó dice el evangelio soltó el manto dio un salto y se acercó a Jesús eso es lo que tenemos que hacer hoy en este tiempo de sínodo reflexionarlo en toda la iglesia tenemos que soltarnos de nuestras ataduras de nuestros apegos de nuestros desórdenes de nuestro comodismo el Papa nos ha invitado a eso una iglesia instalada no una iglesia enriquecida no económicamente no esa no es esa no es la iglesia que quiere el señor una iglesia manejando el poder como no es tampoco lo quiere el señor todo aquello que pisotea la libertad del hombre no viene del evangelio de Cristo entonces queridos hermanos tenemos que soltar el manto tenemos que quitar lo que nos impide movernos con rapidez dar el salto tenemos muchos apegos la humanidad de hoy está muy atada muy instalada si no soltamos el manto como vamos a dar el salto y si no damos el salto como nos vamos a encontrar con Jesús soltar el manto dar el salto y encontrarnos con Jesús y hablar con Jesús en ese encuentro podemos escuchar a Jesús que dice que quieres que puedo hacer por ti señor que pueda ver recobra la luz de los ojos dice el evangelio y se fue con el señor siguió al señor no sabemos más detalles en el evangelio de hoy no hay más detalles pero lo esencial si lo podemos ver y eso que los apóstoles vieron y oyeron es lo que anunciaron lo que hoy Bartimeo logra ver y logra escuchar es lo que Bartimeo va a anunciar que hemos visto nosotros que hemos oído nosotros en este caminar en la fe que hemos visto y que hemos oído si hemos visto a Cristo si estamos viendo a Cristo estamos viendo en esta iglesia en nuestra comunidad parroquial en nuestra vida siento la presencia de Cristo escucho su voz para poder comunicar a los demás como estoy anunciando a Cristo como estoy comunicando a Cristo como estoy hablando de Cristo que testimonio de Cristo estoy dando y es en todos los ambientes queridos hermanos donde tenemos que hablar de lo que hemos visto y oído la familia iglesia doméstica la primera escuela misionera padre de familia ustedes son los que primero siembran esparcen esa semilla del evangelio en el corazón de sus hijos esposos ayúdense el uno al otro a cultivar esa semilla de fe de esperanza y de amor hijos sean receptivos a esa semilla a ese sembrar que están haciendo sus padres amemos nuestra comunidad parroquial involucrémonos en los procesos pastorales de nuestra parroquia colaboremos apoyemos y sobre todo en este momento tan importante de la iglesia pidamos para que el sínodo sea todo un éxito es un tiempo de escucha de reflexión de discernimiento para luego tomar decisiones que hagan bien obviamente a la iglesia y por tanto al mundo entero que Dios bendiga a todos los continentes del mundo especialmente aquellos donde menos se conoce a Cristo que es Oceanía es el continente donde menos se conoce a Cristo hay misioneros muy pocos la situación es muy compleja en Oceanía pero hoy vamos a hablar por ese continente por todos los demás representadas en estas banderas de colores y que Dios nos ayude a nosotros sin necesidad tampoco de ir y traspasar fronteras si llega el momento en que se pueda bueno hay que traspasar fronteras pero ahora seamos discípulos misioneros de Cristo aquí donde nos encontramos donde vivimos donde trabajamos con nuestros amigos con nuestros vecinos con nuestra familia dentro de nuestra comunidad parroquial nunca fuera de nuestra comunidad parroquial siempre unidos a la iglesia que Dios nos ayude siempre se lo pediremos a él y que la Santísima Virgen María estrella de la evangelización también nos acompañe y nos dé la gracia de poder perseverar en ese buen empeño que hoy renovamos ante el Señor el ser misioneros del amor de la fe y de la esperanza amén renovemos ahora con viva voz nuestra fe de la fe de la fe